El solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Yo no necesito vacaciones Para seducirme otra vez DJ Elvis Machuca Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito con tú le queda bien Combinado con su lente y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perderemos tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se baila en hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se baila en hace tiempo Machuca La noche es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza No necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Me levanté de la cama Y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo perro Quiero ser el primero Si me pidas un beso Lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana Y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo Lelo Lelo Lai vacilando Rumbo a vacilón y tequila, mi comar me hace pila Baby, usted anda conmigo así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina, tu arruto pa' la piscina Y pita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos por esquina, mami, te ves y mina Me fascina, baby, enséñame la rutina Seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones ¡Gracias! ¡Gracias!